Desde que te fuiste Todo en mi vida ha cambiado Las cosas en mi mundo Ya no nos son igual Esta historia o este cuento Ha quedado en el pasado No lloro de tristeza Lloro de felicidad Y es que te has ido de mi lado Me has dejado abandonado Ya no me da pena decir que no me molestes más Vete de aquí, hecha para allá Déjame solo que me voy a rumbear Me liberé, me liberé, me liberé Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Ahora ya nada me interesa Y te lo digo con franqueza Si te fuiste No vuelvas más Ni se te ocurra regresar Salgo a la calle Y nadie me está molestando No tengo preocupaciones Nadie me está vigilando No mujeres sin fiesta Mi vida están gobernando No importa que llegue tarde No tengo cuenta que me haces peñar No tengo cuenta que me haces peñar No tengo cuenta que me haces peñar No tengo cuenta que me salga a vigilar Esta mujer ya no me está molestando Venga la rumba ya está comenzando Me liberé, me liberé, me liberé 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 Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Ahora ya nada me interesa Y te lo digo con franqueza Si te fuiste, no vuelvas más Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Ahora ya nada me interesa Y te lo digo con franqueza Si te fuiste, no vuelvas más Siete de la mañana Me voy muy triste al trabajo Porque todo era un sueño Todavía está aquí a mi lado